Primera cuestión, la bola de boliche. ¿Quién merece la famosa bola? Aviso, el joven Pete echó abajo la bolsa de valores asiática. Aviso, el proyecto de ciencias del joven Pete causó calvicie espontánea a lo largo de las praderas tejanas. Aviso, el joven Pete secó accidentalmente el lago superior. ¿Su respuesta? Sin comentarios, rata vieja. Sin comentarios, rata vieja. Papá, ¿no está? Se la llevaste. Muérdete un codo. ¿Son ciruelas? Sí, tengo una idea sobre la regularidad. Tal vez después de la cena podamos dar un paseo y discutirlo con profundidad. Te recomiendo que apuestes otro cien a mi cabeza. ¿Qué tal si vamos a dar un paseo por la playa, buscamos una disco y bailamos un rato? ¿Seguro? Me encanta esa idea. Yo bailo con más gracia que Pinocho. No taking the best. No taking the best. But like how? Well, we don't know for sure. But in my head, it sounded something like this. Un saludo.